Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Cheekers. Hoy tenemos un invitado. ¡Buenos días! ¡Qué rico! ¡Buenos días! ¡No me deis mucho ojo de tela! Me hice una limpiecilla, pero tranquilo, yo soy limpio. Un invitado bello, muy bello. ¡Muy bello! Gracias, yo lo supe. No digo lo que yo quiera por mi boca. ¿Ustedes saben? Yo no, ¿y tú? No, no me enteré. Yo llegué y ya me paré aquí. ¿Y que me dijeron que vine? Sí, ustedes saben que yo soy así, espontáneo. Llegué en un motorcillo. No me importan cosas que no me importan verdaderamente, gracias. Como tú. No me importa, no me importa tú, no me importa nadie. No me importa tú, ni tu mamá, ni nadie. Me importa el dinero. ¡Gracias! Yo soy muy de importarme el dinero, sí. Y más si son dólares, como que vuelan así. Comienzo con algo que a ti verdaderamente no te importa. No, mi amor, yo paso. Esto es mi cámara. Cosas que no me importan, que me viajes que estoy gorda. Yo me veo a todos los días en un espejo y yo no lo sé. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? ¿Que tú le tienes que decir eso a Camili? ¡Cuñazo! ¡Camili! ¿Cuál es la necesidad? Pues yo me veo y estoy tomando librita de más. Ahora va tú. Y más tú que vives en un espejo, ¿verdad? ¡Métida! ¡Pégase de diario! Ese espejo ya vive pegada y ahí. De verdad yo no me voy a necesidad de la gente porque si te dicen ¡Ay, tú estás más flaca! ¡Ay, pero si estás más bonita! ¡Pero con esto! Esa es una cosa que grandemente no me importa. ¡Exacto! Sí, cómo no... Bueno, realmente a mí no me importa nada, pero no me importa tu opinión. A mí no me importa nada que tú me digas ¡Mira por qué tú caminas así! ¿Por qué tú no caminas así? ¿Por qué tú no bebes esto? ¿Por qué tú como ese? ¿A ti te importa una pregunta lo que yo haga? No te importa eso a ti. Gracias. Y gracias de nada y amén y buenas noches en este día. ¡Ejemplo! ¡Ejemplo! ¿Alguna gente? Ah, como en el party ese que estaba, ¿no? Estaba, ¿no? Estaba, ¿no? Mi amor, yo me estoy tirando mi foto. Dame todo, estábamos. Sí, estábamos allá. Estaba con el niño. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi amor! Yo me estoy tirando mi foto. ¡Qué diablos! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? ¿Cómo tú no te vas a tirar? Asterístico. 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 Mi amor, le cruza un tipo y me dice de que... Eh, tú eres muy flaca. Tienes que ver que no aguanto... Oye, dice que tú no me aguantas. Yo te voy a decir una cosa. Pero ve acá, eso fue... Eso fue... No, no, tú no te vas a... Ah, yo no andaba. No. Porque pasó un suceso también. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Donde estábamos en esta discoteca, la otra, que no íbamos a entrar como a golpe. ¡Ah! Te voy a hacer otro suceso también. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, si tú vas a ver eso. ¿Quién te dijo a ti que a mí me importa que tú me digas que yo estoy flaca? Porque es que yo sé que yo estoy flaca, pero es la falta de respeto, porque está bien que tú me digas que yo estoy flaca, a mí no me importa. Pero ¿cómo tú me dices a mí? Dice, miren la que es flaca. Díjate que no aguanto. Díjate que tú no aguantas nada. Díjate que tú no aguantas nada. Díjate que no aguantas. Díjate que no aguantas. Díjate que viene uno, viene uno, le doy un tablazo y viene mi amor al final, hace un video para ese viral. Para eso que... Claro, porque ustedes creen que como uno de las redes uno tiene que dejarse pisotear para ustedes. Yo te rompo la puta. No. No vino. Entonces, mi amor, yo le dije, oye, pero que yo lo ignore. Ay, pero él cruzó de nuevo, mi amor. Me dijo. El aborció maduro. Díjate que hablo, que es flaca tú, tal. Es mi... Proteína. Es el tipo se veía, porque él estaba en esa parte cuando vio a la bebé. Y cara, que está la proteína. Ya yo estoy que como pollo y cosas. Yo la busco originalmente, yo no la compro. Ah, pero el video hay ni... Sí. Y romo y cosas. Una cosa que a mí no me importa, pero es que no, es que no me importa. Si estamos en una discoteca y usted dice, ay, no, yo no voy a beber. A mí no me importa. A mí no me importa. A mí yo llegué y bebé. Yo... Mientras menos vas a estar en esa mesa, mucho mejor. Dí que no. Usted no bebe. Mejor todavía. Ese vaso como que me lo puedo tomar yo. Dí que se me disfruta si tú no bebes. No, mi amor, a mí no me importa. Sí, sí. Dí que bebe para que disfrute. No disfrute. Como un amigo que está aquí. Y es que es verdad que su desespera. Yo quiero ver que si yo estoy gozando, yo quiero ver a todo el mundo que está gozando. Exactamente. Detrás de cámara hay muchas personas. Por favor, date un trago por mí. Ay, no, yo no bebo. Yo quiero agarrar por la cabeza y lo cortaste. Yo voy a andar con una jeringuilla. Con romo. Y se lo voy a pegar ahí. A tú el que no beba. Que tienen que beber. Tienen que tener el romo en la... Porque eso es bueno. Y por eso que se quieren ir de una vez. Porque no tienen nada en el cuerpo. Ustedes tienen que dejar su sal por el enemigo. Porque al enemigo no le va a hacer daño. Para comprar como dos o tres. Ah, tú te imaginas tú acostado y que te llame y toda tu mamá. Y que el agua, doña. Doña, la comida. Sí, yo soy muy fino. ¿Quién es que va ahora? Oye, ok. Tú sabes... Este país... Ahora escúchame aquí. Esta es mi cámara. Tú sabes que verdaderamente a mí no me importa. ¿Pero? Que me digan que yo hablo como un hombre. Y eso es problema de usted. Yo me estoy escuchando. Eso es problema tuyo. Pero eso es lo que me hace diferente a mí. Me dicen a mí en la calle. Habla para ver si eres tú. Eso a ti te importa si yo hablo así. Dije que un efecto. Dije que... Un efecto de Instagram que ya está. Sí. Mira, espérate. ¿Cuál es la cámara tuya? Esa. O la mía es esa, entonces. Porque yo no la quiero a tu cámara. Discúlpame, Jeremio. Discúlpame. A mí no me importa que tú me digas que yo uso mucha gorra y que uso la misma gorra. Es tuya la gorra. Tú me compras gorra a mí. Me compraste gorra. No lente. Mi lente. Mi gorra. Todo lo que yo uso. Mis trapitos. Son míos. A mí no me importa tu opinión, tu comentario. Ahora, cuando tú vengas con una fundita de gorra, yo ahí te escucho. Ah, coño, déjame cambiármela. Espera. Sí, claro. Sí. Ah, sí, es verdad. La mía es la de mi gorra, maldita madre. Es de que le quieran mandar su gorrita. Escrí, vale. Claro. Yo la tomo. Y en TikTok me pueden mandar gorra también. En TikTok. Y leones. Y la ballena. Me gustan, sí. Me encanta más. Ellas dicen que... Un caballo. No, para mí me gustan los sonidos extraños de TikTok. Me gustan todos. Como los leones. Así que suena de que... Y los maticos de que... Me gustan todos. Sí. Los universos me gustan. Pero la... Como la... Las rosas como que no me... Como que no la escucho. No se oyen, tú. Mándeme los leones para yo escuchar algo. Pero... Sí, pues tú entiendes. Porque es la rosa. O sea, la misma voz de uno no se escucha. Pero si usted manda un león... No, eso es una emoción. Eso es algo como en las entrañas. Uno se levanta triste y con los leoncitos no se acuerda. Tú sabes, como feliz. Te experimenta. Tienes que mandarme un león. A todos, ¿verdad? Sí, juntos. Sí, vamos a hacer un like pronto. Mándenos los leoncitos. Por favor. Gracias. No despidiendo que andamos, tú sabes. No, amor. Así que me estás viendo, mi amor. Yo te cuesta una pregunta. ¿Por qué cada vez que yo hago un video? Porque es por eso que me quilla. Porque cuando yo entro al perfil es que yo quiero darme golpes. Es por eso. Sí, yo quiero dar tu golpecito. Ay, tú deberías de inyectarte la nariz porque se te ve, mi amor. Como ya hay su trabajo. ¿Qué te dicen ellos? Mi amor, sí. ¿Así? ¿Así? ¿Y te lo escriben? Sí, mi amor. Nadie de Frononongui. Ajá, ajá, ajá. No, vaya. A mí que... Dame los cuantos, ven. Porque yo creo que yo me veo. No. Yo me estoy viendo. No. No me molesta mi nariz. No, es que si inyecciones duelen. Exacto. Es por eso es que ya no se las ha hecho. Ya la haría. Yo lloraba por ella. Usted que vive... Eh... Disculpame. Está bien, mi amor. O sea, voy a ser arrogante a ella en verdad. Dígalo, Quinto. Pero realmente, si yo entro a tu perfil, yo estoy viendo que tú estás sentada en una sillita, afuera de una taza. Ay, hombre. Ay, Kika. Ay, Kika, de por Dios, Kika. No, no eres cara. Recógete, Kika. Porque al final, al final, la gente que no... Kika, cambia de opinión. Al final, ustedes que vienen a criticarnos, nosotras viven peor que uno, porque por eso que yo me quillo. Se murió el diablo 20 veces. Yo te he quedado como los rayos. Compren sus rayos. Están cayendo rayos. Yo me quillo. Y no le respondo, porque voy a bajar el nivel de aquí. Algo que a mí no me importa. A mí no me importa cuando la gente le duele la cabeza. ¿Ah? A mí no me importa. Exacto, y te lo dicen ellos, mi hija. A mí no me importa, verdaderamente. No, a mí me importa, es tu problema, ver tu patillita. ¿Cómo que si uno es farmacia y yo tengo hambre? A mí me importa que tú tengas hambre. Ay, sí, mamá, sí. ¿De qué? Yo tengo hambre. ¿Eres tú misma? No, tú sabes, lindo. Que tú tienes hambre. Te dicen, tengo hambre. Espérate, espérate. Espérate aquí. Pero tú le buscas comida. Ay, no, yo no quiero eso. ¿Es hambre o qué? Que es todo lo que tú tienes. ¿De verdad? ¿Por qué te hacen eso? ¿Qué sabes que a mí no me importa? Por eso es que yo ando así también. ¿Quién me metió una presión, muchachos? Oye. Porque tenías mi dinero. No, no, no. No, no, no. ¿Quién me metió mi dinero? Le digo yo, no, mira, mamá, de verdad, lo tengo. No, no, no es eso. Pídeme esto, tráeme comida. Sí, con exigencia. Tengo hambre. Tírale a fulana, que tengo hambre. Bueno, pasadilla, ¿tú tenías mi dinero? Le digo, Camila, pídeme esto de comer. Ah, que ella no tiene dinero. Le digo, oye, ¿qué tú me querés decir con eso? A mí no me importa. Es que tú no has entendido el tema. Es que a ella no le importa que ella tiene tu dinero. Es que no decía que ella no le importa. Ella tenía dinero. A mí sí me importa. Porque ella tenía mi dinero. Ah, bueno. No, a mí no me importaba. Es otra cosa lo del dinero. A mí no me importa si tú tienes cuarto, ¿no? ¿Qué me importa? Ay, los tigres, de que yo tengo cuarto, ¿qué puedo mantenerte? ¿Quién te preguntó? No me importa. Exactamente. Y le tiran así. ¿Y con qué fuerza yo tiro decir eso? ¿Con qué fuerza, mi hijo? Yo no me puedo mantener yo. Con qué fuerza me importa. Es que son bolteros de la boca, ¿eh, muchachos? Bueno, yo tengo, yo saqué 150 pesos ayer. Si usted quiere compartir esos 150 pesos conmigo, tíreme usted a mí, pero yo no puedo tirar. Dije que yo tengo cuarto. ¿Y con qué fuerza? Mira, yo trato, yo lo trato de escribir y el dedo como que no me puya. No, es que no. Es que no da para allá. Es que yo no puedo. No hace para frontearte a uno. A mí qué me importa. Y yo no puedo frontear. Sí, mi amor, porque uno entra al perfil, ¿tá bien? Tú tienes dos carritos, que se yo, ¿qué edad? Trata de que Tolentino no te vaya a bujar. Sí, que Tolentino andó. No, amor. Dejeme armar esto, espérense. Ay, yo tengo mi cuarto. Y pongo, tú no me estás viendo. Mira todos esos cuartos. ¿Qué me importa a mí que tú tengas cuarto? No, y lo lindo es que hay gente que es borracha, que lo hacen. Eso es, pero yo borracho. Ahí es verdad que no le escribo. Ahí es que yo soy, mami, mira. Ahí es que yo soy. Mi amor, a mí se me pierde el teléfono. Me di duro, coño. Pero que pongan mesa aquí como de foami. Para uno no lo hace tan duro. Mira, hay botiquis. Yo estoy como Kika ahora partido aquí. A mí me dicen, cuando yo me muero y me pongo mi ropita corta, mira, ¿por qué tú usas eso? Eso no va con tu cuerpo. Una pregunta. ¿A ti qué te importa? Porque mi ropa es mía. Si yo compro mi ropa, y a mí me queda bien. Tengo una pequeña gripe. No, pero eso no es gripe ya. Te digo. Tú estás de amarrae. Tú estás de amarrae en una silla. Para internarla. Tú sabes algo que a mí no me importa, pero de verdad que no me importa. ¿Qué es Kika? Tú sabes algo que a mí no me importa. Realmente. Realidadmente. Realidadmente. Ok. Ay, amor. ¿Y qué es? Realísticamente no le importa a ella eso. Habla. No me importa. Si yo quiero repetir mi ropa, es mía. Ay, amor. También eso es malo, repetir ropa. No, ahora uno tiene que ponerse el trapito y botarlo ahora. Sí, mi amor. No me importa. Me pongo mi trapo 20.000 veces. Y yo, claro. No me importa esa vaina. Por eso es que voy a repetir como cuatro fotos con la misma bota. Como poquita. Ay, 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 ay. Cuatro fotos. Es mi bota. Es tuya. Es mía. Es tu bota. Ay, van cuatro fotos que tú tienes con la bota. Mi amor, ¿y es tuya la bota? A ti qué te importa esa vaina a mí. ¿Quién es que tiene la bota? Yo no te pregunto. Las botas son tuyas o son mías. ¿De quién son las botas? Es para que me digan, pero déjalo descansar, ¿no, mi amor? Así con la ropa, como que uno no tiene lavadora en su casa. Eso es lo que ustedes están queriendo decir. Claro. Tengo lavadora en mi casa. Y en caso de si no hay lavadora, uno lo lava un lavamanes. Y ya. Que va un decuado. Va un decuado. Va un decuado. Va un decuado. Va uno repetirlo de nuevo. Claro, claro que sí. Tan, 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 tan. Espérense. Ay, 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 ay. Yo rompí. Jeremy siendo Jeremy. Jeremy, sí, literal. Cualquier cosa sirve. No digan que fui yo. No, está bien o no. Ay, la cámara. Ay, coj. ¿Y alce tú? Tan freca que son buenos. Llegando al tema. Vamos a ver si lo divariamos tú porque no se dan cuenta. ¿Qué le importa a usted? Ah, no es a mí que no me importa. No, sí, a mí que no me importa. Llegar borracho al trabajo. Eso no es nada. Es un traguito. No, mi amor. Es un traguitico. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Cállate que ahorita no me dan la disquedación. Espérate. Sí, yo quiero pasar un domingo en familia y 10. Y si yo me acuesto a las 6 de la mañana para llegar a las 8 del trabajo borracho, ese es mi problema. Usted, jefe, a usted no le importa esa vaina cómo no llegue. Si uno quiere llegar borracho, si uno quiere llegar sobrio, si uno no quiere llegar, si uno no quiere ir, eso es un problema mío. Sobre todo. Exacto. A mí no me importa que a usted no le importe y que le importe y vamos a la otra. Gracias. A mí no me importa si tú te bañas. A mí verdaderamente, a mí no me importa si tú te bañas. Dice, ay, yo me tengo que bañar. Ay, yo ya. Ay, no comparto tu opinión. A mí no importa. Tú no puedes andar con tu bajo arriba de mí. No, es verdad. Ah, no. Mi nariz, mi amor. Mi salud. Mi salud narizal nasal. Tienes que mover rápido. Mi salud nasal no la comparto. Si usted no se baña, no se me acerque. Que yo no ando con macarillas ni nada de eso. Entonces tengo yo que andar así, estéricando el poloche. Unos polochecitos malos que se le decocotan. No, es verdad. Ah, pues si yo estoy en mi casa, yo tengo que bañarme. No, mi amor. Tienes que bañarte. No, mi amor, yo no me baño. Mi mamá pelea. Mi mamá me manda bañarte. Y en caso de... ¿Tú te imaginas de que pase algo? Que venga lo alienígena y tú tengas que salir huyendo. Qué asco. Tú vas a tener... Venga. Lo mato con el grajo. Lo mato con el grajo todito. ¿Y si tienen cuarto? No. Te jodiste. Pero que si estoy en mi casa, me levanto tarde y no voy a hacer nada. ¿Cuál es la necesidad de bañarse? Mira. Pero es que en casa se pasa también. ¿Qué yo me paso con qué? ¿Qué te pasa, mi amor? Ah, pero si yo no... Bueno, yo a veces he durado dos días porque... Claro. ¿Cuánto? Dos días. Eso no es nada, Jeremy. ¿Qué? He durado dos y medio. No, no puede hablar porque Camila cuando va para la villa no se vaya a los tres días que va para allá. Para que esté claro. Ay, vine de la ventana. ¿Tú eras una mujer habladora? ¿Por qué la voz tiene y cloro tú? ¿Tú eras una mujer habladora? Mira, oye. Ya descubrimos. Habladora. Es la verdad, Camila. Es la verdad. ¿Tres días españoles habladora? Es la villa. ¿Cuándo entramos para la habitación? ¿Tú eres una mentira? Es verdad. Míralo ahí. Cuando entramos para la habitación es que te sea ir a tres mil. Diablo, tres días habladora. ¡Los tres hermanas! ¿Qué? Camilín. Camilín, yo te decía limpia, Camilín. Uno es limpio. Jeremy, a ti no te importa. A ver, bueno. Es muy buen punto. Pero no, yo no duraba dos y tres días. ¡Camila! ¡Camila! Yo puedo durar dos, pero treno. ¡Camila! 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo usted dura dos días y tres sin bañarse? ¿A usted no le da un bajo a raja o algo? ¡Camila, el bajo! ¡No! ¿Usted no siente que eso le sube desde aquí? ¿Se le sube por allá atrás? ¿Le da un vuelto a ese bajo y se le mete a Jay todavía? ¡Tres días, Camilín! ¡Dos días y medio! ¡Dos! ¡Ella dice! ¡En serio que vamos! ¡Dos! ¡Ella dice! ¡No! ¡Ella dice ni que! Le digo yo, Camila es la manita que me va a bañar. ¡Mi amor! ¡Es la porción que me va a bañar! ¡Mira, yo te puedo pasar uno por la fiebrecita que le da a uno a veces. Uno no se quiere bañar un día, pero dos, dos y medio y tres. ¡Mira! ¡Mira, yo saliendo de aquí yo voy a poner demanda ya! ¡Digo, tú nunca duras dos días sin bañarte! ¡Uno, yo duraba! ¡Y es mucho! ¡Vámonos, hablador! ¡Con fiebre! ¡Es durar un día sin bañarme, pero dos! ¡Si eso es con fiebre que uno tiene que bañarse! ¡Imagínate si! ¡Está bobo! ¡No, no me descubrieron! Tú sabes lo que a mí no me importa. En realidad, cae este mal. A mí no me importa. Yo te caigo mal. Usted me conoce, a mí tú no me conoces. Tú me ves correr, tú no me conoces. Perdón, a mí, mi amor. Exacto, tú no conoces a nadie. ¡Ay, tú eres arrogante! ¡Sí! ¡Ay, no! Y espérate, que tú tienes que levantarte a las siete de la mañana. Acabado de levantar, tú tienes que estar riéndote, haciendo un chiste a todo el mundo. Porque tú eres un arrogante, tú eres un infeliz, tú eres un azaroso, tú eres un maldita madre. ¡Ay, tú no eres humilde! ¡Mi amor! Mira, cuando yo cogía mi metrico antes. ¿Cuándo es humilde? Ya no. No, yo lo tomo, pero quise hacerlo así, tú sabes. ¡Ay, Dios! Ustedes le quitan a uno como la gana, la gana de, tú entiendes. Yo cojo mi metro todavía, pero no me ven. No me ven porque voy cubierto. Nadie sabe que yo soy yo. Cuando yo cogía mi metrico, que a mí se me pegaban de que hacerme chiste. Está bien, yo entiendo que usted sea cristiana, que a usted le guste hablar de las palabras de Dios. Pero háblemela al paso. No tiene que llegarme cantando a las siete de la mañana porque ya trabaja la incómoda que voy. Voy quillado, voy a trabajar, hacerle ocho horas a una empresa que es lo que me está pagando la mitad de lo que yo debería. Porque yo soy una persona grande, yo soy una persona... ¿Ah? Vinadera, sí. ¡Ah! Venga, como eso está bien, entonces, no me digas tú. ¿Y por qué? Ay, tú, un muchacho tan joven y andan aburridos. ¡Arrepiéntete! ¡Sí! ¡Samanashay! ¿Y yo qué? ¿Qué? Te reprenden. Y no, y te dan tu golpe, ellas. Tú la ves así, ellas te dan tu galleta. Dicen, arrepiéntete. Se maquean. Y sin ellas se ven tú tan malo. Te pusiste una vacunita o algo. Y te... Mira, por favor, si usted está viendo esto, sierva de Dios, a usted no le importa si yo estoy aburrido y tengo mi juventud arriba. Claro, que ellas se agarran de aire y que tan joven y míralo. ¿Y qué? Son las siete de la mañana, mi amor. No, y eso es el chiste de la gente a todas horas. ¿Sólo malo o no, mi amor? No. Mi... Bueno. ¡Ay, maa! Hola. Es muy bueno por estar criticándome a mí, mi garganta. Una manera que a mí no me importa. Una pregunta, yo la voy a preguntar a usted. Ustedes saben si cuando yo salgo de mi casa ando apurada o algo. Exacto. ¡Ay, ¿por qué tú andas así con los tenis sucios? ¡Mi hermano, pero...! ¡Ah, no, Kika! ¡Ah, no, Kika! ¡No! ¡Ah, no, Kika! ¡No, mi amor! A mí... Espera, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo realmente a veces salgo con mis tenis... No es que se vean así, porque tú te tienes que fijar en verdad. No, estás limpio, estás limpio. Estás limpio porque ya vino con tiempo. Tú te tienes que fijar en verdad. Dice, ¡ay, mira esta! Yo ando con los... ¡Mi amor! ¿Estás limpio esto? ¡Bueno! ¿Abro tu baú? ¿Aló? ¿Abro tu baú? ¡Ah, no, Kika! ¡Ay, la cosa personal! Lo que yo no me pongo... ¡Me estás mirando raro! Lo que yo no me pongo... ¡Me estás mirando raro! Estos tenis valen 20 tenis tuyos. Y no le importa. Si yo quiero dar 500 dólares por unos tenis. ¿Solo en los cuartos míos? Yo trabajo por eso. ¡Ay, cuántos niños siguen, bro! Eso es algo que a mí no me importa. ¿Qué me importa esta niña? La humildad. Eso es algo que a mí. En lo personal a mí, no sé ustedes. A ti sí te importa, yo lo sé. A mí no me importa comprarme un tenis de marca o una ropa cara. ¡Me amoro! Yo no me pongo en una pack y esa ropa me gustó. A mí no me importa, me la va a comprar. Que no se la va a comprar a Camila. ¿Tú sabes? No, te voy a... A mí no me importa. Y a mí el bolsillo está un poco... Mi bolsillo está muy de acuerdo. Yo no puedo... Escúchenme. Y me van a decir si yo te digo o si estoy mal. Está bien. Yo, un ejemplo, a mí no me importa comprar ropa que valga tu un dólar. Eso no me importa. Pero yo tengo que hablar... Yo tengo que andar... Yo no uso tenis falsificados. Yo tampoco uso tenis falsificados. No me gusta. No me lo pongo. Ay, si me gustan y son falsificados. Yo no tengo tenis falsificados, pero es algo que verdaderamente he descubierto que no me importa. No me importa dar 500 por uno. Yo no lo he descubierto. Me gustó, pues me lo llevo. Claro, yo lo he descubierto. Es más, yo voy a decir esto. Yo tengo una bota en mi casa que tengo, literal, voy para tres años con esa bota. Ay, dale de casa. Y costó como 1500 pesos. Ay, santo padre. Pero ¿qué se fue? Pues salió buena. Y una muchacha me trajo, mi amor, unas botas y fue... Me tomó esa bota, mi amor, y se abrió por abajo. Pero una boca que le salió abajo. Es que... No, pero abajo, oye. ¿Qué? ¿Qué? Un ejemplo. No es denigrando la marca ni nada. No me importa. No tiene que saber comprar. Lo tengo y se lo compra. No es la que nos cuesta un regalo. Por eso, no se puede regalar vaina mala. Es un regalo. Ustedes regalan algo bueno. Yo estoy, en fin, diciendo que no me importa lo que cueste. O sea, si a mí me gusta, no me importa que cueste 2000, 3000, yo lo voy a comprar. Mira, mi amor, esa botica. Mira, ni un huellaito tiene, mi amor. Le pasó un aceitico. Está chuchuchuchu y ya, mi amor, también. Y me sabota. Dike Prava. ¿Tú sabes que son falsificados? ¿Qué es lo que estás comentando? Ada. Deja, compra. Ada. Bueno, a mí no me importa poner mi virgen. Un, i, un, ña, 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 ña. Yo me lo pongo porque cuando yo quiero comprar los Gucci, los Jordan y la vaina, cuando saco la cartera, la cartera me dice, guárdame, guárdame, guárdame. En cóndame, mío. ¿Qué? 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 Mira a la gente pobre donde anda. Pero, mi amor, y es mi dinero, es mi tenis. Si yo puedo. Que para él no tiene dinero, pero para esto no. Exacto. ¿Y a ti qué te importa? A ti qué te importa. ¿Qué te importa, mi amor? A mí no importa. Por eso es que decimos que no nos importa tu opinión, porque a usted no le importa lo que yo compre. Bueno, yo no voy a tener problemas con ese comentario porque yo me lo compre. Uñe. Tú, amores, yo también no me importa si una ropa me gusta. Exacto. Es barato, un ejemplo. Exacto. Así que es que no compras cosas y no es de maldad. Yo sé que yo te veo agachar en la Duarte. ¿Qué tienes? Yo como no me lo compré en la Duarte, verdaderamente. Yo como no me lo compré en la Duarte, mi amor. ¿Quién? En la Duarte. Esa paca, tú encontramos unos flos, mi hermano. Claro, es verdad. Oye, a 10 veces, es que no la ropa es la percha. No, es verdad. Y que la paca tú encuentras unos flos, yo voy pa' allá. Hermana, ¿tú crees que es mentira? Y salen bien, mi amor. Tú vas a ir. Tú vas a ir a la Duarte. Te metes por una tienda, mi amor, y esa tela te sale mal y la de que cuesta 10 pesos, mi amor, te sale, ya tú sabes. Sí, en verdad lo caro está sobrevalorado. Hay cosas baratas que te... Porque mira, las samurais no son tan caras. ¿Y quién despega una samurai? ¿Quién? Por ejemplo, hay mujeres que se ven caras y son bien baratas. Ay, ay, puya. Ay, puya. ¡Arzuelo! ¡Están tirando! ¿Di el nombre? Oye, oye. Dilo. 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 Gracias. El diablo, pero la mató. Pero eso fue una vaina por la espalda. Pero eso no es. No, eso es así, ¿verdad? Es así, es así. Pero mira... Las apariencias engañan. Las apariencias y las cosas. Y los comentarios. Yo uso minopita, sea caro o barata, yo sí no ando en eso. Mire, y ustedes no tienen hambre. Yo tengo un hambrecita. Un hambrecita. Necesito como un pica-pau. Ah, ese otro que a mí no me importa. 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 Tú sí comes, a ti que te importa. Y a mí no me importa tu comentario. Es verdad. Yo como. Ay, para dónde se pasa comida. A ti que te importa, para dónde va. A mí me importa que va para mi barriga. Ya, pero eso es medio... A nosotros que nos lo dicen. A nosotros. Oye, el que me conoce, el que me conoce, sabe que yo soy un hombre. Yo soy un hombre comiso. Yo sí soy un hombre comiso. Pero yo sé para dónde se te va, mamá, la comida. Yo voy a decir la realidad. Ña, ña, la beba. De los cuatro que estamos aquí. En realidad, mire, usted come como que si usted lo tengo mañana. Yo... Oye, de que tú... Kika y Jeremy van ahí así. Tú me ganas. Pero eso a mí no me importa. Mira cómo te comiste una pareja. Te comí una pizza. Pero en realidad, eso a mí no me importa. Me lo te puede comer, lo que usted le dé su gana. Amén, mi amor. Y ya. Al final, si tú me hubieras dicho que te había importado, yo te hubiera dicho, a mí no me importa tampoco. No, pero hay una por aquí, que no le importa si está en villa, en piscina, en discoteca y el otro se parte. Sí. A ella no le importa, mi amor. Ella la mandó toda para el médico. A eso no le importa. Yo me alegro. Qué bueno. Y me dijo que cuando le estén poniendo la anestesia, grábala para que le duele la mano. Claro, porque la Kika se bebe sus vasitos de vaina y ella cree que es superhéroe. Atención aquí. Yo ni bebé, mi amor. Para que lo ponga. Ni bebé. Yo me quería, desde que yo vio, dije, mierda, pero está bien, hacer unas cuantas cosas de adulto. Y ahí me como, tirate, que te caigan. Oye, la que cosa de adulto. Oye, lo que yo voy a contar, lo voy a contar aquí. Vamos a tomar, es cinco minutos. No enseña el video, porque se me prohíban la entrada por mi madre. Permiso, permiso. Te voy a pinchar las cuatro gomas. Perfecto. No, yo no te la ponga a prohibir, yo rompí la jamaca. Pero no fue que yo quise romperla, yo estaba sentado y como que caí. Igual que Kika, que estaba arriba y se cayó. No fue que ella se lanzó, porque ella se cayó. Porque ella estaba en la orilla, era como el Titania, así. Todo el mundo estaba en chelcha con la Kika. Le digo yo, Kika, no te tires. Kika, no. Y le abro los ojos, no te tires. Ah, pero mi cuerpo es mío. Miren el video a continuación. A ti no te importa porque yo te cosía. Silencio. ¿Te importa que yo te cosía? Miren el video de la Kika. Ay, que no se preocupa. Déjame adelantarlo. Y la que se tira y se parta. Miren mi mano, oye, mira. Y la que se parta. Claro, porque a ella no le importa. Me caí. Y es santa. Yo soy tan... Dios que me perdona. Míralo ahí. Todo el mundo muy de risa. La única serie era yo. Yo la estaba vistiendo. No te tires. Cinco doritos más tarde. Me veo yo. La piel, la llena de sangre. Y yo, ¿y qué fue? En para. Cuando miro un hoyo para arriba y que no se quedaría de a punto. Le dije, mi amor, pero ahí te cae un diente ahí arriba. Un diente. Un diente, mira. A ella le cae una cajita, una cajita entera. Entera. Y te hacía así en el espejo, mi amor, se lo abría más. Y a mí no me dolía ni siquiera. Mira cómo fue. Mira. Mira cómo era que yo estaba, mira. Y mira la pierna mía. Y va más para abajo. Oye, ¿por qué yo me dirigí? Más para abajo donde sucedió el suceso. Porque tengo un suceso aquí, mi amor. ¿Otro? Oh, mi amor. Ah, pues te llevo una filita india. Cuidado con la gargantola. Yo puedo a la doña de la villa y no la dejo entrar. No, déjala entrar. ¿Y tú sabes lo que yo dije? Yo no fui para el médico porque yo solo advertí. Y la villa es tuya, papá. Tú estás diciendo, así que te importa. Si yo me quiero dejar de casa. Yo la voy a escribir. Yo la voy a escribir. No dejas entrar. Y tú tienes villa. La paga. La pago porque tengo mi cuarto para pagarla. Eso es lo que yo quería decir. Así que me gusta ver este arrogante. Como así no te importa. Como así no te importa. Si se rompe la cama, no. Yo me tiro porque yo quise. A ti no te importa si me di punto. A mí no me importaba si tú hubieras ido al médico. Me da igual. Claro. Yo hubiera sido. Hubiera sido por mí ni voy. Porque a mí sí no me importa. Que él lo lleve a lo que quiera ahí. ¿Tú sabes por qué a mí me importa? Porque tú comienzas a joderlo a él. A él tú comienzas a joderlo porque saca los cuartos. Por eso me importa. Si fueras tú que lo tuvieras, a mí no me importara. Ahora el dinero es tuyo. Ahora el dinero es tuyo. Está bueno por las bonas. ¡Las bonas! Escúcheme. ¡Permiso! ¡Las bonas! ¡Está bueno! ¡Permiso! 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 ¡Que no me tiene a mí! ¡El mundo me responde! ¡Tira! ¡Me tu comete! ¡Para muy raro! Pero es muy raro y a veces él está durmiendo y a veces cuando él... Y me mete un cuate a mí, entonces a mí por eso me importa. ¡Un mensaje te pongo a ti nada más! ¡Ay, verdad, gracias! Le digo cada rato a él, Kika, que le responda. Y dice, diablo, pero Kika se jode. No me importa, es mi dinero. Dale, dale. Es mi dinero, porque si estuviera jodiéndote a ti por mi... Porque esos cuartos son míos a ti no te importan si yo lo tiro al muco como quiera que te importe a ti. ¡Me importa! ¡Que no te importa porque tú te pones a los cuartos! ¡Es a ti! ¡Es mi dinero! ¡Es mi dinero, mi amor! ¡Me importa porque lo estás jodiendo a él y me ponen rápido a mí en tormenta! Tú no tienes que ver con eso. Yo estoy... ¡Ah, mira mi dinero! Y a veces mi amor hasta lo dejo ya. Si no tiene, no tiene. ¡Ah, porque no caigo! No, no importa, pues ya. ¡Pues ya, no lo jodas! ¡Cuando caiga, le habla a usted! ¡A mí me importa! ¡No te importa, que te gusta mucho meterte! ¡Me importa, me importa, porque tiene que ver con él! ¡Si fuera así, no me importara! ¡Mira! ¡Dame, va! ¡Ve, Lambona! ¡Lambona eres tú! ¡Lambona! ¡Lambona! ¡Tú sabes que otra cosa no me importa! De corazón, que lo estaba deseando, 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 que eso lo hubiese poderioso ahí abajo. Lo quería... ¡Gusano lo tenía que caer! ¡Gusano lo tenía que salir a ti de esa boca con ese bocón que tú tienes! ¡De ese bocón! ¡De ese bocón! ¡No me gusta el chisme! ¿Quién se partió? ¿Quién se partió? ¿Quién se partió? ¿Quién se partió? Pero cayó encima de mí. ¡Oye, que yo cayó encima de mí! ¡No! ¡No! ¡Cayó no fue por un de mí! ¡Fue la primera que fue por un de mí! ¡Hay un video! ¡Tú le entusiasme, mi amor, con tu sangre! ¡No, yo me paré de fuego, mi amor! ¡Le estaba diciendo que... ¡Y estaba por un de mí! ¡Ah! ¿Y de por qué no caí? ¡Te fuiste para un de mí ahí mismo! ¡Yo te voy a decir una cosa! ¡A quien tiene que salirle gusano por esa bocón a ti! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No se tremen! ¡Ay, no! ¡Ey, mi amor, óyeme! ¡Y no le importa tanto! ¡No le importa tanto que le metió más de 10 mil! ¡Para que Nicole grabara, para subirlo, para que la gente vea y la gente de la villa vea también! ¡Ay, no! ¡Ella lo sabe! ¡Grába, te lo dije sí o no! ¡Grábala! ¡Ya es cuánto! ¡Y Nicole estaba tan vaina que hasta le bajó la presión y de todo! ¡Eso era el hambre que tenía! ¡Ay, que tú estabas anemiosa, mamá! Yo, así de repente, me agarran. No tienen una ideita ustedes por ahí. Me agarraron así, campante, yo, en medio de discusión y así, en la parte. ¡Ay, lo que a mí no me importa! ¡Que se vente de bocán! ¡Que usted tenga diarrea! ¿A mí qué me importa? ¡Que viva tu mundo! ¡Real! ¡Loco! ¡Oh, di qué! ¡Ay, yo me acabo de tirar un peo jodiendo! ¡Pero y cómo! ¡Y cómo así! ¿Y a quién le importa esa vaina? Bueno, gracias por avisarme para correrla. Sí, porque no quería, tú sabes, como olerlo. Pero no me tiene que avisar ese tipo de cosas. O de que, ah, no, yo tengo una chusla, yo tengo tres días sentado en el baño. ¡Eso a mí no me importa! ¿Y tú sabes qué es lo lindo? Al momento. ¡Comiendo! ¡Comiendo! Tú con el bocón ahí y tú, ay, qué rica de esta hamburguesa. Tú comiendo, mira, yo tengo una diarrea y sale amarilla y verde. ¡Ay, qué asco! Te dicen así mismo, de que yo estoy cagando. ¡Que me importa! ¡Que me importa! Eso es intestino. Si usted está cagando, usted agarra, pares y vaya y cague. ¡Qué asco! Porque al final yo no lo voy a ayudar a cagar a usted. Ni a limpiarse tampoco. Ni a limpiarse tampoco. Y menos. Ay, menos. Esto me va a generar, pa' hombres y pa' mujeres. Dice, tú le ves que el hombre le tira, o viceversa. ¡Ay, yo no tengo cuartos, ni siquiera para comprarnos una chancleta! ¡Qué loca! ¡Venga acá, mi loca! ¡Pero! ¡No! ¡No! Dice, ay, yo empeñé los tenis, ahora no sé. ¡Pero venga acá! Sí, pero eso ha pasado viceversa, ¿verdad? Así como tú dices. A mí que me importa su situación y sus deudas y sus cosas. Tenemos dos días hablando. ¿Cómo usted me salta con una vaina así, con dos días hablando? ¿Tú sabes qué es lo que yo veo? Yo no veo la deuda, yo veo el botón de bloquear de una. Yo no veo ni qué deuda. Dice, ay, tu situación yo no la veo. Yo veo bloquear, eliminar, fuera, borrón. Es más, yo te veo en la calle y yo te bloqueé personal. O tal vez, o tal vez, no, una pedra. Se me va el internet, estoy en la calle, oye. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo soy banquera. Para ponerse una re... Dice, ay, no. Ay, no sé, no. Eso tiradera de que mira, se me está acabando el internet. O mira, no tengo minutos. ¿Qué me importa? ¿Qué te hago yo con este? ¿Era el puya? Ay, no. No. No, no. No, no, no. No puedo decir al puya, pero si usted no puede mantener su teléfono, véndalo y no lo tenga. No, pero no de nosotros, puya de la gente, porque le ponga tu recarga. Sí, no, puya. Este que está aquí abajo, mi amor. Y no se vayan a quillar. Pero no me pongo recarga yo. El teléfono mío anda y dice, él me anda pidiendo, mi hijo, pero ponme dos o tres minutos. Y yo no. Ay, Dios mío, yo no lo hago eso. Verdaderamente, a mí no me importa. ¿Qué? La gente que dice, y tú, babá, tú a su cuarto por esa comida. Soy yo que me la voy a comer, si yo que la voy a pagar, mi amor. Ay, no, hasta la comida quiere encontrar. Dice, ay, tú no puedes ser tan agayú, comete un plástico, pero eres tú que te vas a comer los 10 platos que yo pedí. Sí, es verdad. Es mi 10 platos, mi dinero. Ahora, si usted le molesta, si usted le molesta, usted se va al diablo, porque es mi maldito plato, mi dinero, y mi situación económica, bien que la tengo. Por eso es realmente, mire, le voy a decir la verdad. Yo me como mis 10 platos, pero no tengo con qué pagar. Por eso, si se preocupa, sí me importa. Porque yo digo, ah, fue porque tú dijiste también, pero ven, dirá, que no lo tengo para pagar. Me gusta que siento que él está diciendo 10 platos de ejemplo. Él se los come los 10 platos. Yo me los como. Ay, no, relajando. Pero como que me gusta más gratis, así, como comérmelo gratis. Sí, no, no. Cuando tuve comida gratis, como que te gusta más. Como que tú, ah, del olor, como que es diferente. Pero cuando tú la pagas, es como un problema. Tú quieres como guardar hasta para el viernes y hoy es lunes. Sí, es verdad. Sí, es que eso pasa. No, cuando uno está con la bolita, que tú vas a estar dando tu dinero, usted lo quiere llevar para tu casa. No, yo no quiero comer y lo disfruto. Tú sabes, con el hambre que yo tengo, yo me como. Yo pido a mi amor un kilo. Yo pido a mi amor un kilo. Yo pido un trago, porque yo no tengo hambre, mi amor, ni quiero. Ah, no, yo ni lo trago. Ahora, en los restaurantes tú ni agua puedes beber. Ay, Dios mío. Pero es cara el agua que está. Yo estoy que me llevo mi acuita en el bolsillo. Yo te iba así en tu mente. Un termo. Un mi termito. Y ahorita no me lo quieren dejar entrar, pero es mi termo. A mí no me importa que ustedes nos permitan termo en el restaurante. Si me atrevo. Esta inflación. Que si me atrevo, Camili. Oye. Pero es que tú, ¿por qué no me has visto en los restaurantes? Pero mi termo me lo llevo yo ahí. Y el que me lo saque de ahí, tú me vas a ver la noticia. Ay, mamá. Es que el agua, ¿un agua como es? Termal. No, y natural. Pero eso es para la cara. Y te lo trae. Eso es para el cuerpo. Es el agua del agua que se utiliza. Es el agua que está volando. No, esa no se toma. Esa no se toma. Pero hay un agua natural, ¿eh? Y unas gaseosas. Yo no venía. Yo le digo, es agua y ya que yo quiero. Ah, sí. Y carísima. Y además, sí. Y unos hitébis. Agua con gas. Con gas. El gas lo tengo yo en mi casa. Dame el agua. Sácamele el gas, por favor, y démela normal. Como la de llave, así. Ay, la mesa. Ahora, una cosa si a mí no me importa. Esta si a mí no me importa. ¿Y a ti qué te importa que yo salga todos los días? Dice, ay, pero descansa un día. Verda. Venga acá, mi hermano. Es un problema de uno. Los cansados y las ojeras son de uno. Son de uno. Eso no es suyo. Usted no tiene que preocuparse por eso. Tú ves que tú porque duras dos días saliendo. Mi amor, descansa. Descansa tú que no tienes dinero para salir. El día. No, espérate. Me ofendo. Ah. No es que te ofendes y tú sales. Me ofendo. Por eso, pero salgo sin dinero. Salgo como becao. Como que me gustan las invitaciones. No me importa. El punto es que si usted tiene, no tiene. El otro tiene, el otro no tiene. El otro sale y no sale. No se mete en eso, mi hermano. La gente le gusta meterse tanto en la vida ajena. Y más la de la gente que tiene un par de seguidores. Porque ahí ellos te llevan tu vida y la de ellos. Ay, pero ¿por qué? Sí. Ellos tienen que llevarse su vida y la de ellos. Porque ellos tienen. ¿Cómo es? Yo no sé. Discúlpeme, es que es que tengo hambre. Sí. Yo misma. Sí. No, no. El tema está muy chulo y todo, pero como que se nos está acabando. Pero dale información. Pero ¿y por qué? Se nos está acabando. Ay, ay, ay. Pero tenemos una cosita. Yo estoy cómodo aquí, no me quiero ir. ¿A cómo te quiere ir? Yo estoy cómodo. Me siento en casa. ¿Te quiere ir? No, yo no. Toma la información de ahora. Pues como pueden ver, obviamente, con sus ojos. Ay, gracias. Y el que no vea está así. Que lo que es, el nuevo integrante del psique. Ay. No, no. Se fue la luz. Se fue la luz. Dilo tú. Como yo, Kika. Lo voy a decir yo. Por problemas, ya la Piri no está en la estación. Ay, mi amiguita. Ya no está. Ay. Y te veo en actitud conmigo y no sabes que no cojo esa. Que me mandaste cítica con c***. Que te mande círculo a la mena que tengo en mi casa. ¿Tú sabes dónde yo vivo? Ay. No. Pues yo no le he hecho nada. Yo no le he hecho nada a ella. Ay, no. Ella no me quiere hablar a mí. Hola, Peri. No. No, es verdad. Ella, mira. No, es verdad. No, yo no soy hipócrita y tú lo sabes. Yo a ella no le he hecho nada. No le he hecho nada. Pero, ¿cómo tú le vas a decir a otra gente y si yo le di que yo me sentí mal? Kika, pero agarra y tú y habla eso. No, no, no. Apre cámara. No me gusta, no me gusta. A mí no me gusta. Porque yo no soy hipócrita. Pero yo, ay, porque ella ya sabe que yo la quiero mucho. Pero, ¿cómo ella me va a decir con c***? Mira, dile a Flora que me manda mi... Oye. No, 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 no. El tema quita. No, no, no. Pero, ¿qué tú te voy a decir que no quieres decir que tú tienes que ser enemiga de nosotras? Ya te fuiste, ya. No, no, no. Ay, bien, de alta gracias. No tenemos ningún tipo de problema con ella. En realidad, le deseamos lo mejor. Claro, siempre. Y ojo, un ejemplo, una primicia. Yo iba a entrar con Piri al programa. Lo que pasa es que yo evalúo todo y digo, no me conviene por esto, por esto. Mi manager la trae esto, no esto. Y por cosas personales decidimos en conjunto no entrar. Y realmente, o sea, por eso no había que llegar. Porque ella está como de lejito con nosotras. Y se lo juro, yo no tengo nada en contra de ella. Nada. Dios sabe que no. Por eso es que yo me quille, porque por eso es que se lo digo. Pero ya, 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 ya. Es para informarle eso. A mí no me calles, mi amor. Mi boca es mía. Como yo le dije, acolgate. Dios le dio una boca a cada quien para que pueda expresarme. A colgate. A colgate, sí. Ella estaba ahí tirando puyas. De colgate yo discutimos porque no me quería dejar hablar. Yo le dije que cada quien tiene su boca para... En el video de... Mira, este siempre está en Belén con los pastores. Sí, el video ahí. Lo vamos a entrar para otro video, a este. Sí. Sí. Así mismo, porque le dijo yo en el video. Ah, mi amor. Ah, te acordaste, corazón. Ay, ay. Miren, ay, no. Pero nada, solamente para informarle eso. Le seamos lo mejor. Síganos a Tobito en nuestras redes sociales. Si quieren segunda parte, a quien invitamos. Dale like. Ojo, 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 ojo. Nosotros entendemos que ustedes, como fanáticos, seguidores, suscriptores, se merecen una explicación y pues es esa. No ha pasado nada, simplemente se salió problemas y ya. Así que... Problemas personales. Nadie tiene que ser enemigo de nadie. Nadie tiene que ser enemigo de nadie. Todo el mundo está en amor y paz. Le deseamos lo mejor a ella. Mua, mamá, te queremos. Yo no. Kika. Ay, pero Kika es loca. Kika tiene problemas, es decapitada, que ya está. Ay, que quiero mucho. Ay, que lo duda, que yo tengo problemas. Oye, ya llegó a tirarles ráfagas. A la nueva comunicadora, ¿cómo tú me le haces eso? Gracias. Ay, qué bello. No, pero en realidad, la forma que a mí me hubiese gustado, que la despidiéramos, ella a mí matando a ti. Claro, exacto. Y ya, pero ya por cosas, pero ya nada, esto es concha. Así que síganos a todos, denme un like, suscríbanos. Síganos a este personaje. Oigan, que tengo hambre, síganos. 200.000 para ayer. Ay, ay, ay. Ay, no, ay, mi amor. 200.000 y ven que me lo llevo. Lo robo. No soy de robar, pero gracias. Sintonicen el próximo video que va a salir por el mismo canal, porque es este canal del video, porque digan. Bye.